¿Te sientes que no tuviste un descanso reparador? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la nuca? ¿Sientes como que has masticado chicle todo el día? ¿Y estás 100% seguro que no eres hipocondriaco? Pues tu solución podría estar en el odontólogo. Bruxismo es una parafunción. Es el hábito involuntario de rechinar o apretar los dientes. Existen dos tipos de bruxismo. Están los pacientes que apretan los dientes, que este es bruxismo céntrico. Y están los pacientes que rechinan los dientes. Este es bruxismo excéntrico. ¿Y qué puede pasarte si no recibes tratamiento? Pues al inicio dijimos algunos de los síntomas. Pero también puedes notar que tus dientes se ven mucho más pequeños. Puede haber pérdida de hueso, fracturas en los dientes y provocar problemas en el disco articular. ¿Y cómo puede el odontólogo ayudarte a minimizar los problemas que el bruxismo causa? Pues número uno, usar unas guardas medio relajantes. Pero antes de estas, primero hay que rehabilitar. Número dos, usar una medicación que haga que tu músculo se relaje. Y eso va a provocar que no haya desgaste y tampoco un daño en la articulación. Si te interesa el tratamiento, no dudes en contactarnos. Y recuerda, elige sonreír. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!